Ante la nula respuesta por parte de Enrique Novello Solís, delegado federal en Durango, continúa la inconformidad por beneficiarios y ex trabajadores del programa Prospera en Gómez Palacio. Los inconformes aseguran que el pasado viernes se les había prometido que este 29 de marzo, el funcionario federal los atendería, sin embargo no fue así. La gente está así porque no tiene información, Novello, entiéndelo, razona, abre la mente. Si tú vivieras una situación así, estarías haciendo lo mismo. Le estás quedando de ver a tu presidente de la República, Novello. Es un equipo ineficiente, incapaz y que de veras el tema social no sabe nada. Tras la molestia, los afectados llevaron su protesta a la presidencia municipal, donde cerraron por unos minutos las oficinas de bienestar social. Sin embargo, anunciaron que de continuar con sus apoyos detenidos, tomarán el Boulevard Ejército Mexicano o la caseta León Guzmán. Griselda Anguiano, Meganoticias.